Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos para la venta nocturna de Liverpool. ¡Acompáñenme! La venta nocturna va a durar desde el 26 hasta el 28 de abril del 2024. Estoy en Liverpool de Galería Cerdán en Puebla. Estamos viendo algunas camisetas para caballeros que ahorita tienen el 30% de descuento directo en pago en efectivo o 25% de descuento pagando con tarjetas de crédito y con 9 meses sin intereses. Para los caballeros hay más camisetas de la marca Levi's en $499 pesos que también le pueden aplicar el 30% si van a pagar en efectivo o el 25% con tarjetas de crédito. Seguimos en la sección de caballeros y vean que me encontré playeras de Garfield que ya pronto se va a estrenar la película. Ahorita tienen un precio de $499 pesos y con el 30% de descuento les quedaría en $349 pesos. Les voy mostrando los diferentes modelos que tienen. Y para las damas también hay playeras. Vean, esta está súper linda, ya se las extendí. También está en $499 pesos y aplicando el 30% de descuento les quedaría en $349 pesos. Tienen la misma promoción, 30% directo en el pago si es en efectivo o 25% de descuento con tarjetas y a 9 meses sin intereses. Les estoy mostrando los diferentes modelos que tienen. Este video va a ser una probadita de algunos descuentos que hay en Liverpool, pero aparte les tengo un especial de vajilla que hay cosas preciosas. Estén pendientes de este video. Por acá abajo también hay playeras de los cazafantasmas para todas las damas. Estas son de $399 pesos y aplicando el 30% de descuento quedarían en $279 pesos. En el departamento de bolsas, vean qué belleza, encontré modelos nuevos de bolsas de Barbie. Esta me encantó porque viene hasta con su monedero. Vean nada más, como tipo lente están preciosas. En este departamento también tienen el 30% de descuento en todas las bolsas o 25% de descuento con tarjeta y pagando con meses sin intereses. Este modelo, por ejemplo, lo que me gustó es que viene con su espejito. Chequen nada más, se ve muy lindo. Viene con bolsitas interiores. Este es de otro color, negro con rosa, igual viene con su monedero. Vean esta belleza, que esta sí se me hace como muy de juguete, muy tipo Barbie. Viene acá con su portacredencial ya incluido. Chequen qué bonita está. Vamos a girarle. Se ve muy linda, muy coqueta. Hay también en color negro. O si no, también están estas bolsitas más chiquitas. Adentro viene su cordón. También vienen con portacredencial. Aquí está. Estas en color verde y rosa están en $699 pesos. Aplicando el 30% de descuento, quedarían en $489 pesos. Les voy mostrando diferentes bolsas de la marca Guess. En el departamento de mascotas también tienen el 30% de descuento directo si van a pagar en efectivo o si van a pagar con tarjetas de crédito. Les van a aplicar el 25% de descuento y 9 meses sin intereses. Por ejemplo, acá tenemos diferentes pecheras para los perritos, para las perritas. Hay de Jurassic World, de la Mujer Maravilla. Correas también temáticas. Por acá está una de Spider-Man. Están en $199 pesos. Si aplican el 30% de descuento, les quedaría en $139 pesos. Las de Jurassic World están en $299 pesos. Aplicando el 30% de descuento, quedarían en $209 pesos. También hay personajes de Spider-Man. Por acá tenemos esta pechera de Spider-Man. Vestidos de la Mujer Maravilla en $299 pesos. También tienen una gran variedad de platos. Este de Jurassic World está en $249 pesos. Estos platitos que son buenísimos porque se pueden extender y llevarlos a donde queramos. Tienen $100 pesos de descuento. Y si le aplican el 30% de descuento, quedarían en $30 pesos. Vean nada más qué belleza. Este es de unicornio para perritos, gatitos. Es de cerámica en $569 pesos. O también está este otro diseño en $429 pesos. Y por acá tenemos este que viene con su base y también con un plato de cerámica que lo puedes sacar y lavar perfectamente. En $489 pesos. Y este es mi preferido. Está bellísimo de constelaciones de galaxias formando una constelación de huesito. Tiene un precio de $549 pesos. Y aplicando el 30% de descuento, quedaría en $385 pesos. O también puede ser este diseño. También es un plato de cerámica en el mismo precio con muchos perritos. Este también es un plato de cerámica. Tiene un gatito en el fondo. En $419 pesos. También hay juguetes para las mascotas. Este que está muy grande. Es de cuerda. Con tela de galaxias. Es crujiente. En $479 pesos. Aplicando el 30% de descuento, quedaría en $335 pesos. También está este otro color. Empezamos con el departamento de niños. Que también tienen el 30% de descuento directo al pagar en efectivo. O el 25% de descuento en tarjetas a nueve meses sin intereses. Estas, por ejemplo, son de $449 pesos. Aplicando el 30% de descuento, quedarían en $314 pesos. Acá tenemos playeras de los Looney Tunes. También tienen un precio de $449 pesos. Y con descuento quedarían en $314 pesos. Ahí está el maniquí para que vean cómo se les vería puesto a los niños. Por acá tenemos otras playeras más de Warner Bros. Igual en $449 pesos. Playeras de Avengers en $449 pesos. Playeras de Minecraft que están en $279 pesos. Se aplican el 30% de descuento porque van a pagar en efectivo. Quedaría en $195 pesos. Esta, por ejemplo, dice que brilla en la oscuridad. Igual está en $279 pesos. También hay algunos accesorios como, por ejemplo, acá está Baby Yoda o Grogu. Como le quieran decir, al principio yo pensé que nada más era una decoración y es una alcancía. Esta tenía el 50% de descuento. Y quedaría en $529 pesos. Pero la verdad se me olvidó preguntar a las señoritas si aparte aplican el 30% de descuento. O el 25% si pagas con tarjeta de crédito. Pero bueno, yo se los dejo. Por si les interesa, pues vengan directamente a la tienda. Y bueno, la venta nocturna acuérdense que va a durar hasta el domingo 28 de abril de este 2024. Playeras de astronautas para los niños en $299 pesos. Con el 30% de descuento quedaría en $209 pesos. Para las niñas tenemos este conjunto de Barbie que viene la playerita y su faldita. Vean nada más qué belleza. El conjunto está en $599 pesos. Pero con el 30% de descuento te quedaría en $420 pesos. Y por acá también tenemos este vestido de Barbie en color morado con lentejuela reversible. Está en $499 pesos. Si aplican el 30% de descuento, les quedaría en $349 pesos. También de Barbie está este vestido muy fresco, de tirantes, con cuadritos. Está en $399 pesos. Con el 30% de descuento quedaría en $279 pesos. Vestidos de Hello Kitty, vean qué bonito está. Con su faldita de colores. Está en $579 pesos. Y con el 30% de descuento quedaría en $405 pesos. Por acá también tenemos estas playeras reversibles de Hello Kitty. Están en $349 pesos. Con el 30% de descuento quedaría en $244 pesos. Otro modelo diferente de playeras de Hello Kitty están en $279 pesos. Con el 30% de descuento quedaría en $195 pesos. En el departamento de juguetería también tienen el 30% de descuento o el 25% con tarjetas. Y pagando a meses sin intereses. Pero aquí sí me dijeron que la marca de Mattel no participa en los descuentos. Y bueno, este muñeco que es una belleza, tiene 5 funciones. Chequen. Está bello. Lo único que se me olvidó era aplastarle la barriga porque también se ríe. Y por acá abajo vean esta belleza. Son bebés disfrazados de ositos cariñositos. Hay en color rosa y en color azul. Están en $599 pesos y con el 30% de descuento quedarían en $420 pesos. Encontré un modelo nuevo de Gaby La Casa de Muñecas que está lindísima porque aparte de ponerse su diadema, podrán las niñas ponerle encima su gorra. Y también viene con vestuario nuevo. Así es como se vería. También viene con zapatitos y ropita nueva. Está en $419 pesos. Si le aplican el 30% de descuento, quedaría en $293 pesos. Peluche también de Gatisirena con sonidos. Ahorita les pongo el audio. Tiene sonidos y la luz de su estrella se prende. Está en $749 pesos y si aplican el 30% de descuento, les quedaría en $524 pesos. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook. En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Rompecabezas de Harry Potter de 300 piezas es 3D en $449 pesos. Con el 30% de descuento quedaría en $314 pesos. En este recorrido traté de pasar por algunos departamentos principales de Liverpool que tienen descuentos. Que bueno, prácticamente en toda la tienda hay descuentos. Y bueno, les tengo pendiente un video donde vienen todos los descuentos de house, vajillas, tazas para mamás, para niños. Está padrísimo. Espérenlo porque ya pronto lo voy a sacar. Espero les haya servido este recorrido para que puedan hacer mejores compras efectivas. Y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos, denle like, cuéntenme algo y nos vemos pronto.